Y hemos visto y vamos a seguir viendo, compañeros y compañeras, un recrudecimiento de la estrategia golpista de la derecha. Lo que vimos hace unas semanas, aunque ahora haya bajado también la presión mediática, lo que vimos hace unas semanas con un golpe judicial al Parlamento, a la sede de la soberanía popular, es de una gravedad inaudita, es una vergüenza y es golpismo, compañeros y compañeras, y hay que llamarlo por su nombre. Y fijaos, decían que era Podemos y es Podemos la fuerza que transforma. Yo creo que hemos visto esta semana un ejemplo muy claro. En realidad estamos frente a una internacional reaccionaria muy poderosa, compañeros y compañeras, que está en gran medida articulada en torno a atacar los derechos de las mujeres. Lo estamos viendo desde la manifestación antiabortista en Estados Unidos, masiva, hasta las medidas antiabortistas que ha propuesto Vox con el Partido Popular en Castilla y León, aunque sean medidas fantasma y ahora supuestamente las hayan retirado. Pero lo intentaron. Y frente a eso, Podemos, bueno, yo creo que hay una fuerza política, al menos en el Gobierno, que pretende que las cosas se queden como están, que dejemos la ley del aborto como está. Y hay una fuerza dentro del Gobierno, que es Podemos y que es la que transforma, que dice que a las derechas se les frena con más derechos.